La enfermera continúa detenida, lo que se hizo es, desde el punto hay que separar dos cosas, una es la parte administrativa y otra es la parte legal, la parte legal sigue su curso y la parte administrativa, yo hice el comunicado como corresponde a la parte jurídica del ministerio y al ministro, informando lo sucedido, se hace el dictamen correspondiente, la suspensión a la enfermera y el sumario administrativo, el ministro se encarga de elevar a la fiscalía para que se realice el sumario a los dos, tanto a la médica como a la enfermera. Por el momento se le separa del cargo a la médica, después de este hecho lo que se hace es que se van a extremar los cuidados, sobre todo con la parte, con nuestra seguridad en cuanto a lo que es papeles, certificados de nacimiento. Al realizarse el problema serio ese que tuvimos, es como que se tuvo que aumentar la seguridad en todo sentido, tanto de papeles como con el ingreso de pacientes.